y con sal y te no vayas a ver este vídeo por favor mamita me preguntan a mí que fue horrible porque era un carro inmenso de los que hay es como una silicona bien suavecito hola mi gente hermosa aquí enfriando este carro porque se ponen a 200 grados no estoy en este carrito porque como les parece que fercio se me llevó la van queremos que nos hagan un estimado para pintarlo porque ya saben que los veranos es horrible y se les va acabando la pintura se va pelando y eso entonces fercio lo llevó a un lugar para ver cuánto nos cuesta mandarlo pintar y no les grabé esta mañana mi intención hoy era hacerles blogs de temprano pero no les grabé porque estoy un poquito ocupada editando para el otro canal también tenía vídeos pendientes de blogs y eso entonces dije no mejor me dedico a eso y ya porque a veces me pongo a hacer tantas cosas que blogs que decoración de una cosa de otra y mejor dicho lo termino y lo hago pero ay no tampoco me va a estresar tanto y mamita me llamó ahora y me dijo ya almorzaste y le dije no mami estoy aquí acabando unas cosas dijo bueno yo hice comidita también volví a hacer no sé si les conté en un vídeo pasado que había hecho una carnita molida muy rica y la volví a hacer entonces ella me preguntó y le dice si mami yo hice comidita hice una carnita molida porque me encantaron los los tacalechugas los tacolechugas entonces le estaba contando yo a ella y me dijo ah bueno cuando vaya a comer tráetela yo hice también un pollito para que compartamos entonces aquí llevo para mamita para mí y ella también hizo algo allá así que voy a pasar un ratito allá con ella y vean amigos cayó una lluvia ahora cuando me esperé un ratito pero mira cómo está cayó un aguacero entonces se pone el muy bochornoso como muy húmedo gonzalo le den celos amigos porque esta me hace una fiesta mira venga lola lola y se pone más emocionada y ella se pone súper emocionada que una risa me dio porque lo que pasa es que aquí donde mamita venga para saludar a mamita y ya la saldrá hola mis niñas cómo están mis chicas como dice y entonces cómo les parece que aquí donde mamita tiene la entrada principal salida y entrada y pero necesita control o necesita una clave aquí ella es como la casa blanca y entonces tiene también en atrás pero hay que tener control si tiene cuatro puertas dos salidas y dos entradas en la parte de atrás entonces yo entro por atrás con el control cuando yo me puse a buscar como tengo el carro de fernando no me abría entonces yo llamé a mi mamá y le dije no mami me va a tocar por la entrada principal y entonces ella con el teléfono me abre y me fui yo más triste y yo hablando con ella por teléfono cuando un carro iba entrando yo mamá un carro iba entrando creo que rápido de la vuelta pero yo no sabía si se cerra tan rápido pueden pasar dos carros ajá sí pero era que yo no estaba ahí yo estaba yo estaba ya para de regreso para la para el otro lado no estaba en este lado sino que estaba ya estaba al otro lado afuera ay no qué risa mira amigos la dieta para cuando ajá ja 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 mami fernando come uno doris que venga mañana se come otro no pueden creer amigos mamita no me espero ya almorzó 3 y ya son las 4 una hora y yo estoy sin mami le dije a las 3 y media a las 3 y media y faltan 10 a las 4 mira la mira la no se aguantó claro se desmaya mami que pecado vean que yo traje esa carnita ay no me diga que usted ya salsita mis tortillas mami mis tortillas y qué bueno que hizo a un pollito traje también mire aguacate con ay no me diga que no me espero mamá oiga mamita que ya tiene almuerzo para mañana ella mire para los que me preguntan que que como en un en un día esta mañana comí me preguntan a mí a mamita no le pregunte por qué ella me hace pecar porque lo vio que lo tenía aquí mamá yo no lo traje si no para pero para los que me han preguntado yo como huevito en la mañana tocineta me como a veces mi pan cetogénico también me ha antojado el otro día que fue el cereal muy poco de vez en cuando como un premio citó pero es muy poco que más que a veces me he hecho sándwich de huevito cocido con el pan cetogénico y así voy variando y entonces mire aquí estoy comiendo carbohidratos pero esta mañana no con mi carbohidratos nada comience esa papita voy a comer de pollito mamita me sirvió de este dos de pocho que porque son flaquitos y la carnita y entonces aquí tengo mis tortillas mis tortillas la salsita y aguacate unos momentos después hay algo que no oiga tengo labial no mucho se va a ir a charlar mamita no me dejó grabar hasta que mira se fue y se peinó se echó labial y huele rico que se echó bueno amigos aquí no estamos riendo mucho y todo pero lo que le vamos a contar es algo bien serio yo no se los había contado porque era privacidad de era algo pasó algo el que fecha mami el 7 julio fue amigos mira mi mamá está conmigo aquí de milagro de milagro milagro que el señor me salvo porque tuve un accidente terrible terrible y les mando la foto de que un rato yo les muestro vídeo porque yo 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 grabe increíble sándwich que no nos haya pasado nada que el carro quedó todo bien hasta donde está la cabrilla el volante ya para adelante del volante ni el motor los lados que fue horrible porque era un carro inmenso de los que llevan cemento cemento esos carros grandes y me llevo encima y me tiro la cosa es que había muchas cosas en contra había llovido y era un expressway y en una hora pico y ella iba con una amiga entonces el carro de atrás le dio porque era un carro muy pesado y no alcanzó a frenar la suerte gracias señor que es como el expressway que tiene la división para allá para allá y para allí entonces yo me confundí porque el gps se volteó entonces usted cree que había que bajar ahí o que sí y no había que seguir derecho y por eso yo me como que me desvié gracias señor que ese carro se vino encima pero él trató como de darle a la parte de adelante y lo mandaron el carro frenó o sea el camión ese que nosotros les decimos frenó pero esos carros son muy pesados son muy pesados y entonces el frenó y se la llevó siga el derecho yo le doy gracias a dios que no había otro carro más grande delante de ella porque si no la deja aplastada eso fue una cosa amigos el señor hizo porque yo sentí que el carro lo cogieron de atrás y le hicieron así yo sentí eso yo dije señor sálvanos para no alcanzó usted alcanzó a y agarre el volante y los pies así y entonces el carro la fue la fue a orillando y para un lado el camión y le hizo como si fuera una a la parte de ahí si uno siente con cámara lenta si fue terrible pero yo no sé lo que el señor el señor que estaba conmigo porque yo no sentí nervios ni nadie deje tranquila esté tranquila que no nos pasó nada y ya gritando llorando y yo tranquila tranquila verdad y entonces venga y el señor el señor se bajó el señor del carro del camión que hizo que como están como están bien gracias a dios ni las bombas de las bolsas no se reventaron quedó el carro prendido y en el carro prendido y todo es claro las llantas de adelante porque lo arrastró así como lo arrastró tanto rato y rato como media cuadra el hizo con una cosa así con no tocar el carro para si no va y allí como que como que yo voy a en zig zag sí y pero no no alcanzó y te digo cuando yo sentí que que nos llevaron así como les parece como les parece el carro pérdida total pérdida total el carro de mamita que muy juiciosa en la casa cosa rara porque mamita banda en la calle de perro todos los días mamita sale que al supermercado si cualquier cosa me gusta estar comprando comida como para ellos y yo si yo no quiero estar yendo entonces vamos a mirar a esta la celebridad la celebridad que saludos de los muchachos del canal y a mí se me olvidó decirles es mire de gonzalo que saludo tire las orejas ponga de parte de un médico al regaño se hace la terapia una vez y después no la vuelve a hacer y él diciendo que es que ya va a contar ahora sí va a contar lo del accidente me está diciendo dije sí pero es que mi mamá cierto que en el tiempo de ella cuando ella no quiera ya estamos hoy a finales de julio pero pero nada amigo les íbamos a contar para que ustedes tengan cuidado y que ella también tenga mucho cuidado que les llama a mí no salgas a horas pico muy bien muy bien y con mucho cuidado se me dijo hay nos pasamos pues es aquí por allá entonces mamita maneja bien pero yo le digo mami a esas horas pico a las después de las dos de la tarde por allá y en una expressway no mejor no se meta mamá no se meta por allá en eso porque eso y aquí manejan horrible aquí manejan muy loco y miami miami tiene que manejar por el que va aquí allá y acá y atrás si manejan muy loco entonces más que nada no es lo loco porque en todos los países de nosotros también manejan loco pero aquí se corren mucho las velocidades son muy tiene que no correr por ejemplo iré ustedes para allá por mayor o por allí a esas suave y la gente no están atrevidas pero aquí dios mío dios mío si hay que tener mucho cuidado mucho 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 cuidado ya mamita está castigadita porque lo bueno que mi mamá tenía aquí se llama full cover entonces pues le van a reconocer y todo para ella comprarse otro carrito para comprarse correto entonces en esas está ano y te hay pero hay mamá dice que encerrada tuvo 11 días amigos la compañía le dio un carro rentado y estuvo para arriba abajo yo dije mamá no quedó traumatizando yo cuando tuve el accidente yo quedé traumatizada el primer día me quedó un poquito grande pero ya lo entregó entonces ahora con fercho vamos a que ya compre un carrito porque ella ya está no quiere carrito ella quiere un carro pero de todas maneras le digo yo mamá y paciencia gonzalito pues bien y yo también y yo ay pero sábado y domingo ella conmigo con gonzalo de tampoco está tan encerrada mamá vino también una amiguita mía no 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 lo que pasa es que ella le gusta entre semanas salir pero es sábado y domingo ya sale y lo que pasa que se entretiene también mucho con la novela que está viendo ahora no si el otro ustedes pueden creer amigos que el otro día vine la semana pasada y no casi no me paró bolas que porque estaba viendo la novela como perrito regañado me voy como a las seis y media es que para el gimnasio porque ella ya es que ya se acostumbra estábamos hablando con con fernando mamá eso y con otra señora yo estaba hablando de eso que ella tiene sus hijos y ella va a visitar a sus hijos los hijos vienen la visita pero dice yo ya me enseñé como a mi soledad a yo estar sola y yo hago una cosa yo hago otra y a veces vienen los hijos y pasan rico y de todo dice pero ya está como el tercero cuarto día una señora de gimnasio estamos hablando porque están en vacaciones ahora los muchachos y han venido con los nietos entonces dice ahí ya llega un momento que me desespera yo ya quiero que se vayan y yo me imagino que ella también es así con uno pues de que ella tiene que su su plan de novela su plan de hacer cosas y uno no estorba ¿cierto? ya los hijos después de que se van de la casa no estorba pero no hace falta es lo mismo como cuando vivían con uno estaban en su casa por ejemplo en la casa de los padres ustedes con nosotros entonces es lo mismo porque cada uno coge para su cuarto o hace sus cosas y todo sí ya uno es como visita cuando viene es como visita pero vean yo les digo una cosa amigos aquí fue que le dije hace poco le dije a alguien se moría la risa digo yo la visita es buena cuando se va la visita es buena cuando se va si nosotros vivíamos nunca vivimos solos solos quizá no nomás ellos dos nosotros si yo también me acuerdo mucho en la casa que siempre había alguien o almorzando o cenando el hermano de mi mamá mi tío raúl cuando no subía mi tío jorge a veces alguna amistad un primo un tío siempre había alguien en la casa comiendo en Colombia cuando usted estudiaba usted llegaba a veces con su novio a veces se venía con el novio y la muchacha servía comida para todos y se alcanzaban comida para todo el mundo si, llegaba ahora, llegaba ahora también a la hora del almuerzo o estaba desde por la mañana tan rico eso, tan rico allá para que pero en el país de nosotros hay calor humano, mucho calor humano alguien llegaba, un hermano su papá de tonto llegaba y llegaba Carlos que ya había ido de la casa llegaba Carlos a veces aquí en Miami muy rico por eso porque aquí en Miami pues si se siente un poquito más el calor humano que en el resto de Estados Unidos porque se lo digo por experiencia nosotros vivimos en Nueva York nosotros estuvimos en Los Ángeles también viviendo y vivimos y yo viví mucho tiempo en Orlando cuando recién me casé y la verdad que tratamos con Fercio, tratamos de invitar a la gente pero era oh no, es que mañana tengo que madrugar al trabajo y era a veces reuniones temprano, asados, en la tarde oh no, es que trabajé toda la semana que voy a dormir y voy a descansar oh no, tengo que hacer la ropa en Londres la lavandería y siempre era y en Colombia yo me acuerdo que uno trabajaba el otro día y la gente lo visitaba y se quedaban hasta las 1 o 2 de la mañana o cualquier reunión y al otro día uno se va a... nunca decían no nunca nunca se llamaban y vengan todo el día porque queremos reunirnos, queremos estar aquí oh sí, a qué horas, vamos para allá sí, amigos, aquí uno se vuelve como... nosotros no nos hemos vuelto tanto así porque aquí nos invitan y nosotros rápido estamos allá pero sí la gente se vuelve así se vuelve así porque cansados o yo no sé de qué, de qué... no, no les gusta no les gusta como que sí se cansa la gente como que no no se acostumbra o se... no sé qué será es algo raro, es algo raro muchachos pero aquí en Miami sí y el cubano por ejemplo también es muy de... de... de reunirse mucho, de invitar de asados, de cualquier cosa también entonces les gusta mucho hacer... de todos hacemos una fiesta de todos hacemos una fiesta sí, de que nos reunirse de vez en cuando oiga, mamita hizo una orden a Temu y nos va a enseñar al Timo sí, a Temu me dejaban baratísimas a 5 pesos y a 3 oiga, muchachos... ay, pero mamita lo que pidió fue pura ropa pero eso me dijo que estaba en especial todo eso pero... pero... esta me quedó chiquita pero mami seguro no vio las medidas ay, qué linda mamá a ver, volteéla acá mire... ay mamá, esa está muy bonita qué linda mirarla ay, vea, es que ella pidió ropa pero no se midió bueno amigos, entonces este este yo creo que lo va a heredar la Sandy es que amigos, acuérdense que los chinos ellos creen que extra large Lola, me va a tumbar la cámara Lola... ellos creen que extra large es, qué, como un medium todo viene... mira esto parece medium y dice que extra large le quedó chiquita a mamita mire, ay pero está muy bonita mamá muy linda, mira ese bordado muy bonita a ver, y cuál otra esa no tiene... no tiene extra a ver, no tiene tamaño déjala medio a ver, hágase detrás de la cámara para que mire esta está muy bonita ay mami, esta es como de hombro caído ay qué linda sí, pero me quedó... está bonita mira, miras esta le quedó grande muchachos venga pa'ca mami, cierto que le quedó muy bonita muy bonita mami mira, muy sexy si me voy a pedir esta, si me voy a pelotar si me voy a pelotar aquí en frente este, no, yo tengo una camiseta ah, pero le queda apretado ese me va a quedar apretado apretado con esa camiseta no ese me gustó, pero no que hubiera sido por delante nomás pero es que... esa a mi me... yo era una... una señora ya ay mamá sorry, bye bye fluflubo lo uno con esa blusa yo la pensaba dar a Gigi, pero Gigi no porque Gigi... no, a Gigi le queda grande ay, esta está muy linda mamá con un pantalon blanco con un pantaloncito blanco yo le di a usted pantalon blanco mamita me regaló un pantalon blanco se han visto comuero y está chaqueta si ay, pero mira y tan juvenita y la mamita no eso es muy bonito con pantalon jajajajajaja simblaras de allí No, mamá, esa sí le quedó grande Sí, sí, esta Esta le quedó grande Le quedó grande la yegua No, mamá, esa sí le quedó grande Venga para acá, hágase bien para acá atrás Mire, mire, mire Esto sí le quedó grandísimo, mamá Sí Pero es que es uno extra large Claro Eso está grande, grande Bueno, a ver, póngase esto, yo miro Esta está muy linda Sí, con un pantalón cualquiera y me la pongo así Muy bueno, ese sí le quedó bueno Ah, mira que de manga cortica Sí, pero no me gustó Esta mía, que yo la amo Es de chín Ay, me gusta Esa es de chín, así grande Se usan así El pantalón justo se me dio Sí, el pantalón me quedó grande, grande Mamita lo cogió para ella ¿Qué quiere, Lola? Mira, estas viejas no me dejan dormir Ella dormía Esa está muy bonita, mami Cierto Bien bonita Bien bonita Un lleno con pantalón Así que el pantalón Ay, pero es que ella pidió también cositas de fantasía Esto viene todo junto Mírala Esto viene todo junto Esto viene todo junto Ay, qué lindo Miren Eso viene todo junto Mira qué belleza Pero a mí no se me nega Pero eso es lo que estábamos hablando con mamita De que ella puede usar oro, plata, el silver, ese que puede usar cualquier cosa Mamita no se le pone negro En cambio a mí sí, por mi pH Se me pone Eso está muy lindo, mamá Y vean esta ¿Cuánto es su mamá? Aún muy pico Muy económico Esa está linda Miren las tres así pegaditas Mira, miren eso, tan delicadito Sí, pero mi mamita puede usar de todo Yo eso sí no Casi yo no pido de eso, de accesorios Porque no Yo tiene que ser oro o plata Porque si no se me pone negro Esto viene juntas ¿Eso también lo pidió? Sí, viene juntas Así que estos costaron como un 90 Ay, qué lindo Como con perlitas Mira Viene juntas Con esto, mamita Súper becho Dice mamita que 30 dólares todo lo que pidió Y esto Ay, más cosas No sé cómo se pone ¿Cuál juanete? ¿En timo? Sí Ay, un cable que te lo tengo ya conectado Ahí aparte dejo en la sala Yo no sé cómo se pone eso Yo creo que se lo pone en el dedo gordo, mami ¿Será? Sí ¿En el dedo gordo? Yo creo que esto queda Como en medio de los dos dedos Se lo mete en el dedo gordo Así Creo que es así Y esto así Mira Para el juanete Ay, es como una silicona Bien suavecito Bien Ay, qué rica Ay, juanete Bueno, tiene que usarlo, mami Y suavecito ¡Gracias! Mi madre